Al viajar imprime tu huella verde, celebra con nosotros el turismo sostenible en la séptima semana de la diversidad biológica y entérate cómo puedes convertirte en un viajero responsable con la naturaleza. Asiste o participa desde tu estado del 22 al 27 de mayo. Conoce y registra tus actividades en www.biodiversidad.gov.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!